Todos los niños soñamos con ser muchas cosas de adultos. Yo, por ejemplo, soñaba con ser paleontólogo, porque me gustaban mucho los dinosaurios. Luego de eso, quería hacer los efectos especiales para las películas de Marvel. Todos tenemos fantasías diferentes, pero no creo que haya nadie que diga yo de grande quiero ser un meme con patas. Yo cuando sea adulto, quiero que la gente me vea como una plantilla para memes. Yo no creo que nadie diga eso. Y si sí, pues, ¿qué clase de ideas le deben haber metido en la cabeza? Pero bueno, si la vida te da limones, pues, ya conocen la frase, ¿no? Este es el segundo video reaccionando a mis memes en mi canal. Así que estoy ansioso, estoy muy nervioso. No sé qué va a pasar, pero estoy muy nervioso. Pero antes de comenzar con esto, les quiero pedir un favor especial. Mi amigo, el que les recomendé la vez pasada, el del trap, subió un nuevo video y quiero que le vayan a comentar en su canal unicornios. Voy a ir a revisar en su video y quiero ver muchos comentarios de unicornios. Y si no lo hacen, pues, no va a pasar nada. Que creían que iba a ir a jalarles las patas a su casa o que no va a pasar nada. Pero yo voy a ir. Quiero ver un montón de comentarios de unicornio. Después de ver este video, se dirigen. Lo voy a dejar en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con los memes. No es lima ni es limón. Es Ip que se robó mi corazón. Este ya es viejo. Este ya tiene rato. Este ya tiene rato. Dice... Hmm... Creo que ya me iré a dormir. Ip subiendo video a las 3 de la mañana. Es que... No puedo poner... Ay, es que una frustración que no puedo poner el... Somebody... Esa canción, o sea, del meme. Pero... Por el copyright. Pero bueno, todos entendieron la referencia. Bueno, se preguntarán muchos. ¿Por qué diablo siempre subo todo a las 3 de la mañana? A esa hora es a la hora que estoy más activo. O sea, yo duermo de día y hago todo de noche. La calma hace que tu mente funcione mejor. Y durante la noche es cuando más me inspiro. O sea, más estoy concentrado porque hay más silencio. Entonces, yo estoy consciente que la mayoría de la gente que me ve de México, de Perú... O sea, pues están dormidos a esa hora. Bueno, hay varios memes de estos. O sea, por ejemplo, ahí teníamos otro de... Que una niña está durmiendo y se despierta porque yo subí un video a las 3 de la mañana. No tienen por qué verlo a esa hora. Digo, el video se va a quedar ahí para toda la eternidad. No es como que el video se va a ir si no lo ves en ese momento, ¿verdad? Expectativa, realidad. No, sí que doy mala hostia, ¿eh? Parezco vagabundo. De verdad, parezco vagabundo. O sea, yo creo que la expectativa es que no me sale bien la barba. No me... O sea, si me saliera bien la barba, me la dejaría. Pero como pueden ver, parece un puto miguero. Y ya, por eso mejor así. Dios, crea los pies para caminar. Humanos los chupan. Dios. Está... Este es bueno. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor piensan que estoy exagerando, pero vean esta locura. O sea, 2019, patas. 2020, dientes. 2030, intestinos. 2040, narices. O sea, ¿a dónde vamos a parar con esto? Esto es peligroso. Y sé cuando haces un video con buen contenido interesante, con guión y todo, menos de 100.000 vistas. Y un video random, casi medio millón de vistas. De hecho, los videos que más me gustan de mí no son los que tienen millones de vistas. Mis videos favoritos, o sea, los que más me ha gustado hacer y que me parece que tienen un mejor mensaje, pues son videos que no tienen ni siquiera 100.000 vistas. Así, como tal, como tal, como lo dice el meme. Tishtel. No es un meme, pero fue del video que subiste hace unas horas. Universo C137. Es que, bueno, para quien no sepa, tengo mi canal secundario, ¿no? Y subo videos estúpidos como este, escribiendo mi nombre en una almohada y alguien se encargó de juntar todas las letras y ponerlas aquí. Gracias. Agradezco mucho tu labor. Buenas tardes, señor Plaza. ¿Me presta su plaza? ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah, ok, ok. Es el de Up cuando va con el señor Fredricksen. Así se llamaba, ¿no? Es que me lo imaginé con su voz. Buenas tardes, señor Plaza. ¿Me presta su plaza? Sí, estábamos poniéndolo. O sea, estaba escribiendo el correo. En lugar de, buenas tardes, señor dueño de la plaza. Señor Plaza, ¿qué pendejadas digo de repente, no? Ok, este meme no tiene contexto, pero está muy cagado con el filtro que me pusieron aquí. Soy pato, espero que quede claro que soy pato. Patas. Bueno, por lo menos, o sea, a ver, este meme es muy malo. La verdad es que es muy malo este meme, pero bueno, por lo menos significa que ya dejaron un poco de lado eso de... O sea, ya está muriendo por lo menos este meme que siempre me ha perseguido. Que los últimos meses, el último año me ha perseguido. Por lo menos, ya está muriendo. Y esa es la buena noticia. Cigarro, ¿cómo crees? A mí me gusta vapear, pero aparte no hace daño. Es puro vapor, mira, aprieta el botón, es sabor de durazno. Bueno, a ver, yo sé que también tiene efectos malos. La otra vez vi un video donde comparaban el daño que hacía el cigarro durante un mes y esta cosa. Y pues obviamente, o sea, después de un mes de usarlo, prácticamente los pulmones seguían intactos. Pero estamos hablando que en el experimento era como si lo hubieras utilizado demasiado, como si hubieras abusado de eso. Aún así, sigue siendo mucho mejor no hacer ninguna de las dos, todos lo sabemos. Pero es que esto lo tenía que subir, o sea, ¿qué tan seguido te sale un corazón con esa madre? Y muchos pensaron que era falso, ¿no? Que era Photoshop o algo así, pero no. Bueno, aquí puedo poner el video. Bueno, me vi obligado a cambiar de lugar porque ya se estaba haciendo tarde y la iluminación no estaba favoreciendo mucho en ese lugar. Generalmente no me gusta grabar los videos con iluminación artificial, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estoy ahí todo mamadísimo. Hazte para allá, hazte para allá, no quiero músculos, no quiero, no quiero mamadez, no quiero. Ah, pero ¿qué tal cuando estoy de morra? Y yo digo, ¿es mucho pedir ambos? No, no es cierto, no estoy emocionado por hacer eso de nuevo, por lo menos en mucho tiempo. Tu carita andrógina, tu forma de ser, tu voz, tu cuerpo, tu nombre de macho. O sea, ¿que ganó mi lado masculino? No estoy tan seguro, bueno, yo sí estoy seguro. Pero hay mucha gente que opina lo contrario, que opina que a pesar de todo eso, sigue ganando mi lado femenino. Papazote. Sí, no es, bueno, no es un meme como tal, pero es el comentario más acertado que he visto. Lo pongo porque es la primer foto en la que hay una verdad absoluta en la historia de todo el universo. Cuando el Ip dice que se va a disfrazar de elfa, mi, ¿qué pedo con esto? Esto está muy raro, ¿no? No es como un montaje, el original era, el original tenía una cara como... Como así, ¿no? Creo que estoy sordo porque no te escuché decir más tarde, te mando una foto de mis patas, amor. Tengo dos cosas que decir en contra de esto. Una, no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué ponen esto si son memes acerca de mí? Y dos, esto no es chistoso. Ya detengámonos con esta locura de las patas, por favor. O sea, si yo fuera la morra, lo terminaría. No importa que fuera Spider-Man. No sé si sentirme ofendido o halagado con esa comparación. Lo que sí es que me impresiona la creatividad de hallar. Las fotos exactas donde salimos iguales. Hablando de películas, ¿ya vieron Toy Story 4? Yo ya la vi, me pareció muy muy buena. Bueno, luego luego se nota cómo le intentan rascar lo más posible a la franquicia. No le pierden, pero pues aún así está muy buena. Coméntenme si ya la vieron y qué les pareció. Pensar que hay gente como Forky, ¿no? De verdad, que ellos se creen que son basura. Y que tienes que hacer un sacrificio enorme para que ellos entiendan que no lo son. Pero pues, esta no es una película y nosotros no somos juguetes. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Bueno, me extendí con eso. Quiero tener un permiso hasta las 12. Uy, compa, ya van a hacer las 3. ¿A cuántos les sucedió esto? A mí, cuando era un mequetrefe que pedía permiso. Bueno, abres la cámara frontal por accidente, pero sales perfecto porque eres hipfichitere. No sé por qué suponen esto, pero no, yo no me salvo. Todos salimos horribles. No sé, sería algo como esto. Entonces ya, la acomodas, enfocas. Y ya. Estoy con el hipfichitel y el torcito todo nervioso. Él siempre ha tenido esa cara. No tiene remedio. Mis conejos son los más consentidos del mundo. Y no sé por qué Thor siempre ha tenido esa cara de espantado. Thor, te traje aquí para que hagas una confesión. Necesito saber... Ey, pon atención. Necesito saber quién te hizo tanto daño. ¿Por qué siempre tienes esa cara de espantado? No finjas ahorita por qué estás cerrando los ojos. No te vayas a quedar dormido aquí. Tienes un pasado tortuoso del que no quieres hablar. Como ese video conspirativo que me hicieron a mí. Yo voy a hacer uno para ti. A lo mejor un bailecito te relaja. A ver. Resuelve esto. Otro, otro meme. Otro que este sí es un meme. Y dice la verdad absoluta. Bombón suizo, bombón francés, bombón mexicano. Toda la verdad, ¿no? Rosy, me agrada este chico. Re mayor, re menor, re guapa. ¿Qué es esto? ¿Un video de memes? Esto ya se está convirtiendo en un chúpale las bolas ahí. Gratuitamente, ¿no? Se supone que los memes son para burlarse de ti. Pero me están echando muchas flores. Bueno, me siento halagado de cualquier manera. Así que yo creo que ya es todo por esta ocasión. Vayan a mi canal secundario. Se los dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!